Parceros de Ventana U, hoy nos encontramos con un gran personaje, Cristian León, egresado de la Universidad Cooperativa, comunicador social, trabaja actualmente en Canal Capital, ganador de uno de los reconocimientos a nivel comunicación de Álvaro Gómez Sotado. Cristian, bienvenido y cuéntanos un poco más de ti. Bueno, muchas gracias, saludos para ti y para todos los parceros. Efectivamente, soy egresado a la Universidad Cooperativa de Colombia, trabajé en CITV y ahí cubrí varias cosas, entre ellas el paro nacional, la pandemia, luego pasear deportes, Juegos Olímpicos, Copa América y demás. Efectivamente, como indicabas, nos galardonaron a mí al equipo de CITV por el cubrimiento de ese paro nacional desde el Consejo de Bogotá, el premio Álvaro Gómez Sotado. Actualmente estoy en Canal Capital cubriendo todas las noticias y todo lo que pasa en Bogotá, que no es poco. Qué genial, Cristian. Cuéntanos un poco acerca de esta experiencia a nivel profesional, este cambio que has tenido de lo educativo a lo profesional y un consejito que le quieras dejar a sus futuros comunicadores parceros de ventana. Listo, bueno, sí es como lo pintan, el cambio de universidad a trabajar es grande, pero ese tipo de estudiante que usted sea se va a ver reflejado en el tipo de periodista, bueno, de profesional que llega a ser. Todo lo que usted ahorita se enfoque, realmente se va a ver reflejado allá. Un consejito, nada, haga las cosas con amor, enfoques en lo que usted realmente quiere, lo que realmente le gusta, porque por más cosas que lleguen, si usted realmente ama algo, va a seguir y esto se trata de perseverancia. Y muy importante, antes de ser buen periodista o un profesional, que es ser buena persona. Uno con el tiempo entiende mucho esa frase de tantos comunicadores que realmente es muy importante. Cristian, muchas gracias por tu tiempo y nada, pues un saludito para los parceros de Ventanao. No, gracias a ustedes y nada, parceros, crean en sus sueños y háganle con todo. Chao, parceros. Chao, parceros.